Jalao, garbanzos cocidos, bacon, tomate, cebolla y ajos, queso fresco de cabra, pimentón dulce, comino molido, ajonjolí, un poco de harina, huevos, aceite de girasol, vino blanco, espinacas y perejil fresco. Filetear el ajo reservando medio diente para la lioli y comenzar a dorarlo en una sartén con tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Agregar el bacon y la cebolla cortado en daditos. Sofreír unos minutos e incorporar los garbanzos cocidos y las espinacas frescas. Saltear brevemente y añadir una cucharada de pimentón dulce y los tomates rallados. Sazonar con una pizca de comino molido, unas gotas de vinagre, sal y pimienta. Mezclar, verter medio vaso de vino blanco y dejar cocinar a fuego medio hasta que haya reducido todo el líquido. Para la lioli cascar un huevo en una jarra, agregar dos partes de aceite de girasol y una parte de virgen extra, un poco de sal y batir hasta formar una mayonesa. Añadir el medio diente de ajo reservado, unas gotas de vinagre, hojas de perejil y terminar de triturar. Por otro lado, disponer los lomos de bacalao en una fuente de horno. Cubrirlos con un poco de alioli y llevarlos al horno precalentado 200 hasta que gratinen. Finalmente, cortar el queso de cabra en dados, pasarlos por harina y huevo batido con ajonjolí. Freír en una sartén hasta dorar y apartar sobre papel de cocina.